Esta listo, estoy preparado, pero va a ser una guerra, y va a ser una guerra de ajustamentos. Cada asalto voy a tener que hacer un ajusto, y el que haga los mejores ajustos, es el que va a ganar. Oye Mike, ves a Juan Manuel Márquez como un escalón en tu carrera, ganarle a un peleador del nivel de Juan Manuel Márquez, sería un impulso muy fuerte para Mike Alcárez. ¿Ves a ver Marquez como un escalón en la elite, para ser uno de los mejores en el boxeo? Lo veo como una gran oportunidad de alcanzar los mejores, y Juan Manuel ya tuvo su marca en el boxeo, y sé que es una oportunidad para llegar a ese nivel, solo me enfocó en esta pelea, y nunca sabes cómo estas peleas pueden ir, solo me enfocó en lo que necesito para ganar esta pelea. Pero sí, pienso que si ganarle a Marquez, claro que me voy a sentir como si estoy en el nivel de los grandes. Entonces, pregúntale si es la pelea más difícil. ¡Fuera! Yo he abandonado muchas peleas, pero esta pelea es enorme, porque es una oportunidad más grande para mí, para estar en otro nivel, para luchar más de los mejores. Sí, yo he peleado, claro, con muy buenas peleas con todos, pero, o sea, para ser uno de los mejores, y lo que representa ganarle a Marquez, es con peleas más grandes como esta. Entonces, sí, sí, es una pelea difícil de mi carrera, sí. ¿Crees que la diferencia de edades pueda ser a favor de él? ¿Crees que la diferencia de edades pueda ser a favor de él? Yo creo que definitivamente es. Él tuvo muchas guerras, muchas batallas, así que, ya sabes, me siento que tengo un poco más en el lado de eso. Sí, claro, claro que así va a ser una diferencia de la edad, y así va a ser a mi favor. Mike, you're a warrior, you like to fight, you feel it in the air. What's it like to be so close to Marquez? Do you want to jump and just get it on? No, I mean, I respect him, so, you know, I won't let the fight answer for itself. And being here in the building, do you taste it yet? Yeah, I do taste it, you know, and it's just, it adds to that focus that I know what I need to do. So, you know, it's here, the time's almost there, the clock's ticking, so, you know, it's almost that time. Mike, you have three terrific fights in your career, in your, in the last years. Two contra Michael, eh, Brandon Rios and Pravodnikov. Preguntarles si esto afecta, si esto afecta o beneficia. ¿Qué te dejado esas tres guerras? Those three wars that you've been in recently, are they going to benefit or are they going to affect you? They're going to benefit me, definitely. You know, I learned a lot from them fights. So, you know, they're going to be benefiting a lot. You know, I know Marquez has been through a lot of wars, a lot of, you know, different adjustments in situations where we came a war. So, you know, that's all me to exploit that out of the war. Si, esas últimas tres guerras si me va a beneficiar porque voy a usar esa experiencia para esta pelea de Marquez. Si, esas últimas tres 과 iras gemachtvas. Desde luego. En. En. Wee. En.